¡Familia viajera! ¿Cómo están? Hoy los saludo desde el Aeropuerto Internacional del Bajío porque estoy por viajar a Walt Disney World Resort. Voy para conocer todas las nuevas atracciones y espectáculos que se han estrenado en este 2017, incluido Pandora, The World of Avon. Y ya estoy en Disney Animal Kingdom y esto es Pandora, The World of Avatar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gel Floor! ¡Gracias! Y si ustedes están buscando experiencias Star Wars pues tienen que venir al parque Disney Hollywood Studios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y he venido porque quiero ver algunos de los shows que se han estrenado recientemente Y ahora por puritito gusto voy a entrar a una tienda que me encanta aquí en Fantasyland ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Y llegó el momento menos esperado del viaje, que es cuando me tengo que despedir. Este fue un viaje cortito, pero bastante productivo, porque pude conocer las dos atracciones que se encuentran en Pandora, en el parque Animal Kingdom, las experiencias en el parque Hollywood Studios, que son de Star Wars, que más, a su vía, la atracción de Frozen, en el pabellón de Noruega, en Epco, también a Soaring, que es igual al de California, pero no les voy a hacer spoiler, termina diferente. Y el fantástico y maravilloso Happily Ever After, aquí en el parque Magic Kingdom. Pues este es el lugar donde a mí me gusta despedirme de cada viaje a Disney World, y pues le digo hasta pronto a Walt Disney World Resort. Me faltaron muchas, muchas cosas que quería ver, pero ese es el gran pretexto para regresar. ¡Hasta pronto!